¡Hola! Ah, es de tu pantalón, ¿lo que dices? Por tu abriga, si por favor ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Fuérbete! ¡Vamos a ir! ¡La otra parte! ¡Vamos a ir! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Dime Ahora si Pero el atrás A la derecha hay que ir Eso, eso, ábrete Derecha Está bien ahí Derecha 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 Derecha